hola qué tal bienvenidos a este nuevo vídeo de herramientas que podemos instalar en nuestra plataforma el día de hoy vamos a estar hablando de las stealth orders o órdenes ocultas que podemos generar en el mercado justo antes de empezar a usar en la plataforma vamos a tener varios aspectos en cuenta que vamos a indicar en la diapositiva de acá esto el término de stealth order orden oculta es básicamente viene de los grandes participantes del mercado esto entonces cuando operamos grandes cantidades de dinero muchas veces nos interesa que otros participantes del mercado no sepan que nosotros estamos operando ciertas grandes cantidades de dinero porque porque esto puede descargar al mercado el activo puede subir más de lo esperado antes de que nosotros pongamos las órdenes etcétera etcétera si digamos que se utiliza de manera de estrategia para ocultar ese monto que nosotros queremos poner en una orden al mercado si el monto es muy grande digamos que el uso de stealth orders es crucial para que nosotros podamos entrar al mercado eso recuerden siempre que las órdenes tanto pendientes como órdenes al mercado son muy importantes comprender esto es crucial es esencial porque es la manera en la cual nosotros entramos o salimos del mercado y por ejemplo si nosotros hacemos una orden de compra y la orden se ejecuta eso va a quedar abierto puede ganar dinero o puede perder dinero la orden cierto esa posición y cuando queramos salir también podemos utilizar otra posición que queramos usar en el mercado listo este tipo de órdenes van a encontrar ustedes que es una herramienta un poco más avanzada a las órdenes que estamos acostumbradas podemos crear grupos de órdenes y automatizar ciertos aspectos de la orden como tal es porque es importante esto cada vez que nosotros estemos observando los mercados financieros van a ver condiciones diferentes si en el contexto si dependiendo del contexto van a ver ciertas condiciones que se vayan a cumplir o no y para eso nosotros debemos usar diferentes órdenes para entrar y salir del mercado también es importante saber o tener en cuenta que este tipo de herramientas como el stealth orders nos va a permitir automatizar ciertos pasos de las órdenes no muchas veces nosotros hacemos muchos que aperturas o cierres de posiciones manuales pues la idea es que si se corren ciertas condiciones que nosotros estamos viendo en el gráfico que se pueden llegar a cumplir pues sería ideal automatizar todo este tipo de condiciones no y lo más importante aquí no va a aparecer el cuadro de nuestras órdenes stealth lo más importante va a ser estos dos cuadros de acá cierto que se llama las entradas y las salidas de las órdenes no siempre para entrar o salir del mercado podemos hacer uso de tanto una orden pendiente como una orden instantánea que son bien llamadas las órdenes a mercado listo esto es básicamente un pequeño resumen de lo que vamos a empezar a ver en la plataforma entonces vamos a abrir nuestra plataforma en este caso estamos usando metrateria 5 a manera de ejemplo entonces aquí les puse un gráfico este es el gráfico del dólar en contra del yen si lo tenemos en una hora tenemos gráfico en contra de dólar en contra de una hora digamos que hay aquí una especie de tendencia neutral en el gráfico vamos a empezar a ver cómo funcionan las estén los dólares esto primero nos aseguramos de que nuestra plataforma tenga conexión entonces nuestra plataforma que tiene conexión funciona todo en orden podemos empezar a utilizar las herramientas para introducir la herramienta en el gráfico si para abrirla en el gráfico vamos a ir a la parte izquierda una vez más vamos al cuadro de navegador en esta parte de acá tenemos nuestro cuadro de navegador vamos a buscar las herramientas que digan ticmil esto lo hacemos una vez hayamos instalado el paquete de herramientas recuerden que ustedes van a su cuenta descargan el respectivo paquete de herramientas y que dicen ticmil de herramientas avanzadas esto lo instalado en su plataforma y ya les debería aparecer aquí en el apartado de asesores expertos listo básicamente es el funcionamiento que tiene el instalador del portal de cliente de ticmil listo una vez lo tengamos acá vamos a ver este el orden y vamos a arrastrarlo al gráfico listo en configuración nos permitimos todas las casillas en input dejamos esto por defecto en dependencias vamos a permitir la importación de dll si de datos dll que básicamente son datos que vienen desde afuera de la plataforma meta trader a la plataforma para que la herramienta funcione de la mejor manera y no tengamos ningún problema con esta herramienta le vamos a dar aceptar y se nos va a abrir este pequeño cuadro de acá listo antes de empezar a explicar este cuadro yo previamente abrí dos operaciones como ejemplo si entonces aquí en la parte de abajo se pueden dar cuenta que dos operaciones abiertas hay una operación en el euro dólar cierto con este número de ticket y está esta operación en el dólar en contra del yen con este número de ticket no los dos son largos un largo acá otro largo acá respectivo volumen precio precio y lo que están ganando lo que están perdiendo en la parte derecha siempre nos va a aparecer esto vamos al cuadro de órdenes de lo primero que vamos a encontrar son estas casillas no vamos a encontrar una calle que dice entradas salidas símbolos cuenta y lo básicamente lo que es lo que ustedes están haciendo con este cuadro de órdenes y quieren descargar esto para ver lo que han hecho el historial de lo que han hecho básicamente lo que va a estar diciendo este cuadro como la información que ustedes están realizando con los órdenes grupo de órdenes y demás como este es un cuadro un poco más avanzado de lo que estamos acostumbrados y de lo que hemos visto tener este journal express es muy importante si es muy importante es imprescindible porque tenemos que ver qué estamos haciendo a medida que creamos reglas para las órdenes y estamos quitando órdenes reglas a ciertas órdenes y demás todo va a quedar guardado en esta casilla de acá que dice log esto es muy importante cuando empezamos a utilizar órdenes de manera más avanzada nos interesa tener un control de todo lo que estemos haciendo con las órdenes básicamente por eso existe y por eso aparece en esta parte de acá la primera vamos a ir pestaña por pestaña la primera pestaña que vamos a encontrar es una nueva entrada entonces aquí nos va a aparecer una nueva entrada de orden oculta cierto le vamos a dar clic y nos va a aparecer este cuadro de acá entonces va a ser un poco diferente a lo que estamos acostumbrados digamos que vamos a ver cosas muy parecidas como por ejemplo la primera casilla que es el símbolo entonces aquí podemos escoger cualquier símbolo de lo que queramos operar en ese momento en este caso digamos que va a ser una acción por poner un ejemplo entonces la acción de apple si la siguiente casilla nos va a poner los lotes entonces digamos que queremos operar un lote si en la acción de apple en este caso y aquí nos va a aparecer la casilla tenemos la acción de apple un lote qué tipo de orden queremos usar entonces podemos usar órdenes inmediatas y estas son las órdenes instantáneas a mercado que si queremos comprar o si queremos vender en una orden inmediata pues lo que vamos a hacer es que en esta casilla acá le vamos a dar buy o le vamos a dar sell si queremos utilizar de manera contraria una orden pendiente tenemos estas opciones de acá nuestras opciones entonces el buy tenemos el buy limit tenemos el sell limit recordemos que tanto el buy limit como el sell limit se utilizan para correcciones no entonces en movimientos donde hayan correcciones se tienden a usar estas dos órdenes bastante el buy stop cierto y el sell stop son órdenes que se utilizan para rupturas de niveles entonces cuando nosotros veamos un nivel si de pronto va a haber una ruptura si creemos que va a haber una ruptura o algo por el estilo se suele utilizar mucho este tipo de órdenes buy stop y su respectiva sell stop entonces aquí tenemos la opción de órdenes digamos que queremos hacer un stop por poner un ejemplo vamos a configurar entonces nuestro buy stop cierto ya tenemos nuestra orden pendiente lo que queremos hacer queremos configurar dónde va a entrar esta orden a mercado entonces lo podemos hacer de varias maneras podemos poner un precio fijo que es lo que siempre estamos acostumbrados entonces buy stop digamos que en tal precio y lo podemos poner acá entonces aquí ponemos los números del precio fijo y ya estaría o podemos utilizar una condición adicional entonces podemos decirle nosotros a este cuadro de acá si le damos a esta casilla from current price cierto entonces si tenemos el precio actual si el precio que nos aparece aquí que en este momento es 144.61 entonces nosotros queremos que se abra un buy stop si cuando el precio actual haga algún cambio no entonces si digamos el precio actual sube 20 pips entonces digamos que aquí tenemos nuestro precio actual esto sube 20 pips sube un poquito más queremos que se abra esta orden y podemos poner un precio fijo o podemos poner este rango desde el precio actual no y es una función un poco diferente a lo que estamos acostumbrados usualmente con las órdenes no le vamos a decir que en la acción de apple con estos lotes cierto me haga este tipo de orden si esta esta opción de orden de acá desde el precio actual cuando se mueva a 20 puntos básicos entonces el precio actual llega a subir 20 puntos básicos en este caso porque estamos usando buy stop vamos a poder abrir esta orden de acá listo entonces lsl lo podemos igual colocar fijo si queremos colocar un precio podemos poner pips desde donde se llena el precio miren que aquí no nos aparece pips from price nos aparece pips from pill price seguramente cuando ustedes utilizan órdenes muy grandes ahí entran a algo llamado el tema de la gestión de las órdenes cuando ustedes operan cantidades de dinero pequeñas digamos mil o dos mil dólares es muy probable que cuando ustedes pongan una orden en cualquier activo de la plataforma se llene automáticamente si la orden ya es de un millón dos millones tres millones de dólares como es una cantidad de dinero mucho más grande sin sumar que estén apalancados o algo por el estilo ustedes tienen que entrar a llenar órdenes al mercado entonces seguramente una orden que pusieron de tres millones de dólares un millón se les va a cerrar a llenar con un precio los otros dos millones se les van a llenar con otro precio porque no hay suficiente activo en el mercado para llenar toda la orden con un precio entonces esto suele pasar mucho con órdenes grandes entonces cuando ustedes los mandan al mercado se empieza a llenar con diferentes precios con cantidades que estén disponibles no suele pasar en cuentas pequeñas porque seguramente en el precio que ustedes estén colocando ya esté la cantidad disponible pero si están manejando cantidades de dinero muy grandes pues ya ustedes tienen que empezar a mirar a llenar una sola orden con diferentes precios ¿cierto? porque la cantidad de dinero es mucho más grande recuerden que cada precio que ustedes ven en la plataforma y cada cambio tiene una cantidad detrás es decir si ustedes le dan clic acá y ven el cambio en el precio por ejemplo este 1.44.61 y este 1.44.63 detrás de estos dos números hay cierta cantidad de activos que están disponibles para que ustedes compren o vendan entonces aquí hay cierta cantidad de activos digamos un millón de este activo ¿cierto? y aquí otro millón de ese activo pues si la cantidad que ustedes están operando es más grande a esos dos millones la orden se les va a llenar con diferentes precios porque como llenan la cantidad sigue la siguiente cantidad se tiene que llenar esa cantidad y así sucesivamente ¿listo? de esta manera funciona el tema entonces por eso aquí aparece field price y también lo pueden calcular por distancia digamos que le ponen ahí 0.01 prips pueden ponerle stop loss y aquí también pips from field price pueden poner 0.01 la cantidad que ustedes quieran si quieren poner 10 si quieren poner aquí también 20 o algo por el estilo lo pueden colocar ¿listo? y la otra opción que les aparece es cash básicamente cash es lo que ustedes quieren calcular respecto a su cuenta entonces ¿cuánto quieren ayudar de su cuenta? mil dólares ¿cierto? una pérdida de mil dólares ¿cierto? y digamos aquí quieren ganar en cash también profit quieren ganar por dos mil dólares entonces automáticamente él va a calcular de su cuenta cuántos lotes se tienen que usar para que estas dos condiciones se cumplan el stop loss y el take profit básicamente lo que va a estar haciendo es jugar con los precios para que se cumplan esas condiciones aquí hay una casilla muy importante que lo vean aquí hay una casilla que dice max spread esto significa spread máximo ¿qué quiere decir esto? es aquí ustedes ponen un número digamos 2, 3, 4 pips de spread digamos que ponemos 2 cuando todas las condiciones se cumplan y esta orden se vaya a ejecutar si el spread en ese momento es más grande a 2 pips la orden no entra al mercado porque ustedes están poniendo ese filtro entonces además de tener varios filtros que ya estamos teniendo las órdenes también estamos filtrando el spread no, es que yo no quiero entrar cuando el spread sea mayor a 2 pips porque se me hace muy costoso si es muy costoso para mí entrar con un spread de 2 o más pips recuerden que cada vez que ustedes entran está el costo de spread entonces si no se llega a cumplir esa condición la orden no va a entrar entonces ahí estamos poniendo un filtro más avanzado de lo que estábamos acostumbrados podemos poner un OCA group que básicamente es un grupo de órdenes en donde si una orden se ejecuta cancela todas las órdenes siguientes y eso es lo que significa OCA comentario y número mágico que es lo que aparece en las dos últimas es básicamente para filtrar si ustedes están utilizando alguna estrategia lo pueden poner con número mágico 1 estrategia 1, estrategia 2, estrategia 3 o aquí pueden poner el nombre de la estrategia digamos bandas de Bollinger ¿cierto? o RCI o reversals o algo progresivo lo pueden filtrar entonces de esta manera digamos que tenemos una orden mucho más avanzada para entrar al mercado ¿qué pasa con las salidas? entonces las salidas se van a dar eventualmente las posiciones que ustedes ya tienen abiertas por eso al principio de la explicación yo abrí estas dos posiciones estas dos posiciones para que tuviéramos aquí posiciones abiertas para poder salir si ustedes no pueden salir de una posición que no tengan abierta en ese momento ¿listo? órdenes pendientes se ejecutan, abren una posición ya ustedes buscan cómo salir de esa posición entonces aquí le vamos a dar a nueva salida ¿cierto? en este cuadro de acá y nos van a aparecer en el primer cuadro las dos órdenes que tenemos abiertas entonces nos aparece aquí la del euro dólar que es la primera de acá aquí nos aparece el ticket ¿cierto? 8, 6, 5, 0, 4, 15 aquí está 8, 6, 5, 0, 4, 15 entonces este es el ticket de esta orden y esta de abajo USDJPY es esta orden de acá abajo ¿cierto? entonces ahí nos aparecen las dos órdenes que en este momento tenemos abiertas en el mercado que están ganando o perdiendo dinero etcétera, etcétera ¿listo? entonces ¿cómo podemos nosotros salir de esta orden utilizando este cuadro o esta herramienta de órdenes? entonces aquí nos van a aparecer varias opciones ¿aquí qué nos quiere decir lo primero? entonces vamos a cerrar entonces ¿qué queremos cerrar nosotros? queremos cerrar toda la orden ¿cierto? que es la primera opción que nos aparece el full ticket sería toda la orden queremos cerrar un porcentaje de esa orden ¿sí? que está abierta o queremos cerrar una cantidad de esa orden entonces digamos si le damos a porcentaje yo quiero decir no, yo quiero hacer un cierre parcial ¿cierto? en el 50% entonces que en este momento ya la orden llegó a su punto ¿cierto? de pérdida o de ganancia quiero cerrar el 50% de esa orden ¿aquí cuánto volumen tenemos? nos dice que tenemos 0.02 de volumen es decir que este cuadro de órdenes si le damos a esta opción cerraría 0.01 de volumen el total 0.02 el 50% de 0.02 sería 0.01 en este caso entonces con esto estamos haciendo cierres parciales por porcentaje ¿qué quiere decir esto? que podemos cerrar el 20% de la posición podemos cerrar el 50% podemos cerrar el 80% si de pronto tocamos un take profit y creemos que eso puede seguir subiendo pues podemos cerrar el 50% y dejar que el otro 50% siga funcionando y siga moviéndose y así sucesivamente ¿no? también podemos cambiar los stop loss ¿cierto? aquí lo mismo que mencionábamos en el cuadro pasado lo podemos poner a un precio fijo o podemos poner pips del precio del piso que está en este momento cash que significaría cuánto dinero queremos ganar queremos perder en cantidad de dólares ¿cierto? entonces de esta manera también podemos salir digamos que podemos hacer cierres parciales mucho más fácil en nuestra plataforma siguiente pestaña que tenemos acá símbolos entonces aquí dice new symbol exit nueva salida del símbolo entonces lo primero que va a aparecer es qué símbolo queremos usar digamos que queremos usar apto entonces ¿qué salida queremos hacer en ese símbolo? salir es cuando tenemos una operación abierta ¿si? entonces tenemos que tener una operación abierta en este símbolo para utilizar la salida de esa operación la operación que está abierta y está ganando o está perdiendo en ese momento ¿no? entonces digamos que tenemos una operación abierta en Apple y queremos salir ¿cómo queremos salir? total profit ¿cierto? o price entonces aquí van a aparecer diferentes condiciones si ponemos total profit nos va a decir hay dos límites ¿no? uno abajo y otro allí arriba ¿no? lower limit y upper limit significa un límite superior y un límite inferior entonces si el límite inferior es decir si la pérdida de esta posición de Apple es mayor es menor ¿cierto? a mil dólares ¿sí? es decir que ustedes están perdiendo más de mil dólares esto se va a cerrar si la ganancia de esto es más de mil dólares esto se va a cerrar eso básicamente son lo que significan los límites que estamos ahí poniendo de pérdida de ganancia los pueden invertir y demás si es menor si es mayor etcétera aquí pueden digamos que configurar lo que quieran hacer entonces aquí están básicamente filtrando que si se dan ciertas condiciones de límite esta posición se va a cerrar automáticamente podemos cerrarlo con precio entonces podemos aquí poner si es mayor a cierto precio o si es menor a cierto precio ya estaríamos poniendo los precios en rangos ¿sí? que es algo a lo que no estamos acostumbrados entonces si el límite inferior es este precio y el límite superior es este precio quiero que esa posición se cierre en ese momento ¿sí? podemos cerrar también hacer un cierre porcial queremos que se cierre el 100% de la posición o queremos que se cierre el 59% de esa posición ¿cierto? por poner un ejemplo aleatorio entonces queremos que se cierre el 59% de esa posición queremos que se cierren todas las órdenes pendientes que existan en esta posición cuando existen estas condiciones o no cierre las órdenes pendientes de esta posición podemos digamos que filtrarlo por posiciones entonces estas condiciones cuando se cumpla todo esto solamente quiero que cierre las posiciones en largo si hay alguna posición en corto no quiero que la cierre o quiero nada más cerrar las posiciones de venta o en corto no quiero que cierre ninguna posición que esté en largo y aquí igual podemos filtrar por comentario y podemos filtrarlo por número mágico ¿no? condiciones de las reglas podemos hacer que la regla se repita podemos hacer que la regla se cancele una vez se cumpla esta forma de automatizar este tipo de orden ¿listo? es como una regla que va a existir ahí si ustedes permiten que exista o se va a eliminar y solo va a funcionar una vez si ustedes deciden esto ¿listo? y tenemos en la última pestaña cuenta entonces ¿qué nos va a aparecer en la cuenta? podemos hacer que nuestras posiciones en la plataforma se cierren por cambios en nuestra cuenta entonces a manera de ejemplo si le damos clic acá nos va a aparecer este cuadro con ciertas condiciones entonces vamos a poner una métrica digamos que el patrimonio ¿no? entonces recuerden que el patrimonio va cambiando a medida que ustedes ganan o pierden dinero con posiciones abiertas entonces si el patrimonio baja por ejemplo de mil dólares ¿cierto? por poner un ejemplo o sube por encima de mil dólares quiero que cierre quiero que haga cierta haga cierta acción ¿no? entonces aquí estamos poniendo la condición ¿cierto? de equity podemos poner margen libre ¿cierto? digamos si el margen libre es menor a 100 dólares ¿sí? entonces si esto llega si el margen libre que es la casilla que aparece por acá llega a ser menos de 100 dólares quiero que haga algo entonces ¿qué quiero que haga? vamos a escogerlo acá entonces vamos a cerrar todas las órdenes pendientes que existan o no vamos a cerrar ninguna orden pendiente que existan o podemos ponerle otras condiciones lo podemos guardar y esto lo podemos hacer varias veces es decir que podemos hacer un cuadro para esta condición ¿cierto? que podemos hacer otro cuadro con esta condición de acá lo podemos guardar y podemos hacer otro cuadro con esta condición de acá y también lo podemos guardar entonces aquí simplemente lo que estamos haciendo es que estamos creando ciertas condiciones que funcionan de manera automática y realizan una acción automática entonces si mi cuenta pasa de este punto a este punto cierre las órdenes o cierre las órdenes pendientes y así sucesivamente ¿listo? de esta manera tiende a funcionar este cuadro de órdenes y como se pueden dar cuenta tiene ciertos filtros un poco diferentes a los cuadros de órdenes que estamos acostumbrados generalmente nunca vemos órdenes con límite superior y límite inferior de precios o límites o digamos que órdenes que les muestren a uno muy seguido el tema de los cierres parciales ¿sí? cuando ustedes tienen órdenes muy grandes les interesa mucho más hacer cierres parciales de las operaciones y demás ¿listo? de esta manera funciona el Stealth Orders en nuestra plataforma MetaTrader 4 o MetaTrader 5 en TIC ¿listo? eso ha sido todo por el video de hoy espero les haya gustado bastante vamos a continuar con esta serie de videos ¿sí? de las herramientas que nos hacen falta nos vemos entonces en una próxima oportunidad hasta luego ¡Suscríbete al canal!